Cerca de medio centenar de matrimonios han celebrado sus bodas de oro y plata junto al cardenal Carlos Osorón en una emocionante celebración de Acción de Gracias en la Catedral de la Almudena. Familiares y amigos también participaron en el encuentro en el que el arzobispo de Madrid subrayó que el matrimonio es el sueño que Dios quiere alcanzar ya en la tierra mostrando a los hombres que la comunión en el amor es lo más grande que se puede aportar a este mundo. También afirmó que su aniversario es todo un ejemplo del despliegue de amor de Dios en la vida de los hombres. Somos todos nosotros un sueño de Dios, pero hoy que estáis aquí los matrimonios, el matrimonio es el sueño que Dios quiere alcanzar ya en esta tierra mostrándonos que la comunión en el amor es lo más grande que se puede aportar a este mundo.